El vídeo de presentación de esta casa pero no pude condensar toda la información en uno solo y hoy me voy a dedicar a hacer dos vídeos. Hoy vamos a hacer todo el exterior, fijaos donde estamos, a unos 5 minutos de Caldas de Montbuy y a unos 30 minutos de la salida de Barcelona, terreno de más de 1.100 metros cuadrados y una construcción de más de 330 metros cuadrados. Vamos a empezar el vídeo por donde hay que empezar, lo que es por la entrada. Venga, vamos para allá. Y hemos dado inicio justamente allí en aquella terraza, que es la salida a pie plano a la vivienda en planta principal donde tenemos una gran cocina de más de 20 metros cuadrados, salón comedor, habitación, un baño, arriba cuatro habitaciones muy grandes, un gran estudio, dos baños y abajo garaje, sala como gimnasio, sala anexa, otro baño, tenemos un trastero, en fin. Venimos aquí, a la fachada principal, fijaos como he dicho, pues un terreno de más de 1.100 metros cuadrados. Aquí estamos tal cual a nivel de la propia calle, como no, el olivo aquí nos recibe. Y allá tenemos la entrada peatonal, o sea, perdón, la entrada para vehículos. Me he equivocado, eh, no corto. Venga, la entrada peatonal es esta. Aquí, la entrada a la vivienda, justamente a nivel de calle, hay un depósito, otro abajo. Ya veis, una casa, como digo, muy grande, más de 330 metros cuadrados y terrenos también muy amplios. ¿Qué implican estos terrenos tan amplios? Pues que tenemos lateral de la casa hasta la valla medianera, con el vecino un mínimo de 5 metros y 10 metros a la calle. Os enseño un poquito el entorno, porque la zona, la verdad, es espectacular, súper tranquila. No sé qué pasa, que últimamente enseño solo casas en zonas tranquilas, pero es que es así realmente. Será casualidad. Y nos bajamos por aquí. Venga, esta rampa, la rampa es súper suavecita. Vamos un poquito rápido para no alargar demasiado el vídeo. Aquí el sol es de mañana, para que os hagáis a la idea, el este justamente lo tenemos allí. El sol sale por allí. Lo vemos al revés. La rampita muy suave, acceso peatonal, su zócalo de piedra. Y aquí tenemos el acceso al garaje. Como he dicho, en ese siguiente vídeo lo vamos a ver todo interiormente, si no vamos a alargar demasiado. Así que voy a enseñar dos cositas. Disculpar el aire. Lo primero, los limones, que no faltan. ¿Dónde están los limones? Pues, uy, en una zona buena. En una zona donde el clima es bueno, seco y no hay mucha humedad. Con lo cual, ahí lo tenemos. Este porche, salida directa desde aquí al garaje, a un porche que tenemos en la otra parte. Por cierto, nos lo ha salido aquí. Aquí lo veis. Acceso peatonal desde la calle. Aquí hay este otro porche, terraza, el cual accede a la cocina. Todo esto de aquí es la cocina. También tiene la cocina salida, esa terraza, con las vistas que habéis visto antes. Esto es a un distribuidor recibidor que da planta baja. Y aquí la tenéis. Esta piscina de obra. Piscina de obra con escalera romana, iluminación, sistema de limpieza, pull valet. Hasta aquí tenemos los surtidores. Ello implica, pues, una doble bomba, un doble motor, este surtidor. Todo ya acabado con suelos, tampoco el cobre es de exterior, toda su balustrada desde aquí. Hoy, curiosamente, estamos viendo las Torres Mafre de la Vila Olímpica de Barcelona. Y hoy se ve el mar, pero se ve muy poquito. Normalmente se ve cuando llueve o hace un poquito de aire. Y sobre todo la iluminación, luego en un ratito, ahora son las seis y media de la tarde, cuando se empiece a iluminar absolutamente todo el valle. Ya veréis en el vídeo que haré desde el exterior, hoy no lo vamos a ver, en ese siguiente vídeo, las vistas que tenemos desde ahí, totalmente espectaculares. Y bien, os lo enseño al revés. Que nos habíamos quedado allí en los limones, lo tenemos allí en limón. Y me vengo aquí para que veáis desde aquí arriba el terreno. Fijaos que tenemos toda la zona de acceso, toda la zona de piscina, laterales, y aún así nos queda todo este espacio aquí, totalmente llano, que llega justamente hasta aquella esquina de allá. Los vecinos de abajo están más bajitos, con lo cual hay un muro, y no nos ven si pasan a piso llano de su terreno. Vamos hacia abajo. Y me he venido aquí porque, como digo en alguna ocasión, una imagen vale más que mil palabras. Fijaos, el sol sale, como he dicho antes exactamente, por allá. Esta es la cara de Levante, ahora está la sombra. Esta es la cara sur, y ahora lo tenemos ya allí, a Poniente. Tenemos sol absolutamente todo el día. Fijaos qué terreno, como he dicho, me he bajado aquí, también para que veáis esto a nivel plano totalmente, llano. Y nada, tenemos aquí árboles frutales, esta es la zona de la piscina, y justamente aquí debajo donde veis esta puertecita es un gran trastero, zona de depuradora, zona de máquinas, taller, que ocupa todo el porche que estáis viendo aquí de punta a punta. Son estas dos ventanitas de aquí. Mañana os presentaré todo el interior. Eso sí, hoy os digo el precio, 415.000 euros. Cualquier interesado nos llamáis al 93864-0000, y atentos que mañana viene el interior, con todo lujo de detalles. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!